¡Hola chicos! ¿Quién es la chica de la que hemos estado hablando en nuestras redes sociales últimamente? Para mí es un completo honor y placer estar aquí en exclusiva, en Paz a la Acción. ¿Con quién? ¡Con Vallecito! Bienvenida Vallecito al canal. Gracias por invitarse a los dos, gracias. Cuéntale a las personas un poco sobre ti. ¿Quién eres? Un poco de tu historia. Buena. Soy Vallecito, tengo 22 años, mi nombre real es Melisa. Yo me dedico a la actuación y de eso vivo actualmente. También el modelaje a veces. ¿Cómo empezaste a desenvolverte? ¿Qué te hizo ese clip en el cerebro de me gusta este camino de direccionar un poco a la actuación? Lo tengo desde chiquita. Porque de pequeña siempre me gustó como que siempre jugábamos con mis primas. Pero no, tipo como que no jugábamos a estos juegos convencionales, ¿no? Sino como que creábamos historias mientras jugábamos, no sé. Digamos que tú eres la hermana mala y soy la hermana buena. Entonces luego como que ya cuando ya crecí un poco más, tipo cuando ya tenía unos 10, 11 años, les presentábamos como que minis obras de teatro a la familia. Entonces como que crecimos con eso. Bueno, yo crecí con eso. Entonces como que, claro, ya me ponía en este plan de dirección de verás, tú haces esto. O sea, le delegaba a mis primas ciertos papeles. También hacíamos casas del terror. ¿Puedes cambiar una experiencia de esas? Un día hicimos, y esa fue la última. De esas me acuerdo full. Y decí, hicimos una casa de terror en la, en la, bueno, es que mi abu vivía en San Wilkin, una casota, sí. Entonces en esa casota ella tenía un cuartito. Entonces como que en ese cuarto hicimos la casa de terror, pero como una exposición. Entonces como que sí, ahí le puse mi hermana y le maquillé así, que ni sé qué. Y mi prima, la María Paula, era, era como que, eh, endarrando. Y esta niña, que ni sé qué, que dice. Y luego ya, la cosa era que el tour terminaba en un árbol de aguacate que tenía mi abuelo. Lo más denso fue de esto, que luego la luz se comenzó a prender y apagar de un farol. Y todos estábamos afuera, sí. Y eso no fue planeado. Y yo dije, bueno. Qué hombre, pa. Una buena casa. Ahora sí, desde ahí ya no volvimos a hacer ninguna. Las casitas de terror son súper, súper clásicas. Sí. Pero mi prima también. Sí. Casitas de terror. Y como éramos bastantes primos, entonces todos eran un papel diferente. Y como la casa era más o menos grande. Entonces por aquí veníamos, te asustaban acá, venías acá. Era bien loco, de verdad. Y jalaban los pies así. Y te la elaborabas como si fuera una casa de terror. Donde iban a entrar miles de personas. Fantasmas. Súper bueno. Bueno, ¿tú crees en fantasmas? Sí. ¿O en energías? En energías. En energías más que en fantasmas. Fantasmas nunca he visto, pero tuve una experiencia donde me desdoblé. No fue algo lindo, pero... Y eso me pasó cuando yo tenía unos 14, 13 años. ¿En la noche? Sí, en la noche. Y justo después de haber visitado una iglesia, sí. Y sí, sí fue denso. Entonces como que sí creo en esas energías. Las respeto también. Y bueno, cuéntame acerca del patito que llevas en la cabeza. Que ya sé que muchas personas están preguntando qué onda. Porque yo también quiero un patito. O etc. Verán, no sé dónde conseguir estos patitos. La verdad es que estaba en un rave. Y solo le dije a mi mejor amiga. Le dije, bro, yo quiero un pato. Así me puse muy triste porque dije, bro, yo no tengo un pato. ¿Por qué todos tienen un pato y yo no tengo? Y mi mejor amiga, ya te compro, ya te compro uno, ya te compro uno. Y luego como que el chiflo, el novio dice, verga, se me cayó mi pato. Y un man ha tenido el pato del chiflo. Y entonces como que la mushu me lo dio a mí y me dijo, toma este pato, Yuri. Bautizada. Bautizada un pato. No, me encanta, me encanta el estilo. Esos patitos son bien logrados. Pero se supone que, o sea, el origen de estos patos es porque un man hizo una obra de arte de un cuadro de un pato. Y esa es su obra de arte. Entonces como que lo ha estado expandiendo por todo el mundo. Entonces como que este pato es arte. Como cuando creó este trending de huevo que era súper viral. ¿Cuál? Hubo una vez un huevito donde era hacer una foto en Instagram de un huevo. Y este huevo tuvo tantos likes. O sea, fue el huevo más likeado de todos. Sí, sí, sí. Sin embargo con el muesito. Igual con el pato, pero el pato es más amigable. Y cuéntame, ¿qué película te ha cambiado la vida? ¿O te ha enseñado algo que se hizo tu favorita? Coraline y la Puerta Secrita. Coraline, ¿qué dice? Ajá, me encanta, me encanta Full. Además siempre me ha gustado, o sea, me he inclinado por ver pelis de terror y que... ¿Te gusta? Ajá, me gusta. ¿Y actuar en pelis de terror, ¿jalarías? ¡Obvio, jalaría! Sí. ¿No, no has trabajado en algún proyecto de eso? No, no he trabajado en ningún proyecto. ¿Todavía? Todavía. Pronto. Todavía, exacto. Todavía. Entonces sí, Coraline, la Puerta Secreta de una peli que me ha cambiado la vida. Bueno, discúlpenme las otras pelis, pero yo creo que Oppenheimer fue una peli que puedo decir que me cambió la vida porque pude ver bastantes problemáticas como espectadora del mundo y de las personas y de las personas y del ser humano y no autodestructivo que es. Entonces como que esa es la peli que me movió el piso y me hizo pensar y me dijo. ¿Pero de qué te diste cuenta en específico? ¿Debemos cambiar como humanidad? Es que la humanidad por sí no va a cambiar, pero lo que me di cuenta y lo que me parece bastante preocupante es que la única especie capaz de destruir al ser humano es el propio ser humano. Claro, definitivamente. Ajá. Y yo creo que las personas que también quieren seguir tus pasos en esto de la actuación, del cine, quieren saber un poco cómo iniciaste desde que te llega un guión para actuar, cómo es ese procedimiento desde que te llega ese documento, cómo lo estructuras o cómo lo estudias. Antes, cuando yo estaba iniciando en este mundo de la actuación, yo no sabía cómo llevar mis guiones ni nada para el estilo hasta que yo iba a estar, bueno, yo iba a estar en el proyecto de una película que se llama Cuenteros. Estábamos a punto de rodar la peli, así, de irnos a rodar la peli. Entonces, como que en esa semana antes o dos semanas antes de rodar esa peli, como que tuve la oportunidad de encontrarme con Anaí Juneycen, quien me sacó la p***, pero me enseñó bastante a cómo debe un actor llevar su guión. ¿Cómo llevo yo mis guiones? Depende si es que es un sketch de enchufe, obviamente resalto, pongo... Pongo anotaciones de las intenciones con las que voy a decir un diálogo o cualquier cosa, pero cuando ya es como que un guión de un cortometraje o una peli. La t*** era Anaí Juneycen y me enseñó que tengo que numerar las escenas. Numeras cada escena para que no te pierdas cada escena porque un actor debe estar consciente de las escenas y de qué pasa en cada una de ellas, esté o no esté. Porque siempre hay que tener en cuenta de que la escena termina así, el personaje termina así, comienza así, pero viene de esta escena. Entonces, para más o menos se enumeran las escenas para eso, entonces como que con una de estos membretes, como que escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, para que vos tengas el guión, escojas y vea, vamos a rodar escena 8, bueno ya en escena 8 está aquí, pasa esto, las anotaciones, entonces como que los resaltadores son muy importantes, resaltar como que el nombre del personaje con un color, los diálogos también de tu personaje con un color y las acciones es de otro color. Interesante. Luego debes entrar directamente al personaje. ¿Cómo haces tú para entrar directamente al personaje? Para pasar a la acción y meterte en la actuación. Justamente es eso. Y por ejemplo, ¿hay algún personaje en el que tú hayas, te hayas quedado atrapada por así decirlo o siempre puedes salir de tu personaje? Siempre puedes salir de tu personaje porque el trabajo de un actor es estar consciente de que lo que hace o lo que realiza es un personaje. Entonces, como que, bueno, sí ha pasado y hay actores incluso de Hollywood que se quedan en personaje y eso le pasó a este man de él. ¿Joker? No, 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 el que hizo, el que hizo. ¿El rey? No, no, American Horror Story. Ah, ¿What it up? Ah, y sí, sí, sí. A él le pasó eso. Y cierta imagen de quien. Ajá, y también hizo la de esta serie de este asesino. Sí, sí. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. A él le pasó. Ajá, él se quedó en personaje y recién está regresando a la actuación. O sea, se estudió bastante tiempo en el que producí. Entonces, ¿cómo entro yo a personaje así? La verdad es que a mí me gusta full vivir el personaje en sí y si es que es de tomar una decisión loca, latón. De hecho, el personaje de la peli que yo les estaba hablando, la cual no se logró rodar, como que era un personaje demasiado aventurero y yo no solía ser así. De hecho, gracias al personaje, yo tomé la decisión de independizarme, de dejar todo atrás y de vivir mi vida prácticamente. Entonces, como que me gusta full esta experiencia de investigar el personaje, como que qué estilo de vida tiene el personaje. No sé, digamos que a mí me toca ser el personaje de una prostituta. Eso es lo que le estaba hablando al Brian. También le decía como que yo, o sea, a mí me interesaría ir a un prostituto y ver qué hace una prostituta, cómo vive, estar en el ambiente, absorber el ambiente. Porque de eso yo me guío bastante para construir personajes, de las experiencias que absorbo yo en la vida, de las experiencias de las personas. Y para construir un personaje ya es un trabajo como que más inmerso, donde ocupo el método, el método como que voy implementando cosas del personaje a mi vida diaria, a mi vida real, a tal punto que me transformo de manera consciente, obvio. Y bueno, eso, más ejercicios de cuerpo, de voz, ejercicios de sugestión, relajación. En cuanto a los ejercicios de sugestión, perdón que te interrumpa, ¿qué métodos utilizas? Porque me da curiosidad eso de, la palabra sugestión es algo espasmillo psicológico. Oh, sí, está en la meditación. Entonces, como que, ah. O sea, dices, soy un halcón, soy, dependiendo de tu quieras, como como... Soy prostituta. Pero no es tanto así, sino como que más es esta sugestión de relajación. Porque no se trata como pretender ser alguien cuando actúas, tienes que ser alguien. Al espectador lo que le interesa es verle al actor respirando y siendo consciente de su aspiración, entonces como que más la meditación es para estar consciente de la respiración y cuando, este es un tip, cuando el cuerpo está muy relajado, se puede llegar a una emoción, tristeza, felicidad, cualquier cosa, entonces eso ya de por sí es una herramienta. No es como que tratas de ser alguien, como que eres alguien porque tu cuerpo es el instrumento para que ese personaje surja y nazca, entonces como que no tienes que pretender ser alguien, sino como que con lo que tú tienes y lo que tú eres, trabajar y eres esa herramienta para que el personaje salga a flot. O sea, prácticamente es como si tu personalidad, o sea, tu ser interior se queda como en un stand-by, se queda quieto y de ahí tú puedes como que sacar, mira, esta escena voy a utilizar como por ejemplo el llanto, entonces está relajado y desde acá sacas como pum, vas sacando tus emociones directamente. Exacto, porque así es orgánico y cuando te ven, eso también me decía mi profe Anaíf Neysen, cuando te ven en una pantalla 4x4 y el actor no siente nada, se va a conectar, no va a conectar con el público, cambian de canal. Solo el público no conecta porque no es orgánico, su emoción no es orgánica, está actuando a estar triste, no está triste de verdad, entonces como que el actor tiene que estar 100% triste, tiene que estar 100% enojado, 100% teniendo ese conflicto en su interior. Wow, y este proceso en el que te involucras 100% en la vida en tu papel como actriz, ¿cuánto te lleva? ¿Una semana? ¿O desde que te llega el guión? ¿Cuánto tiempo es ese que...? Yo, o sea, no he calculado el tiempo, pero desde que te llega el guión comienzas a trabajar en el personaje, dices, ah, este personaje es sí, a ver, este personaje es de dónde viene, ah, entonces porque creció así, entonces debe tener estas maneras de actuar, estas maneras de decir qué, entonces como que es bastante como que desde que lleguen guiones. Pero hay cualidades de Melissa que entran dentro del papel, hay cualidades de la personalidad de Melissa que entran también y se fusionan con el papel. Claro, porque por eso yo creo y considero, no sé cómo piensen los demás actores, que a ti te escogen también porque tú empatas y logras empatizar con el personaje, ¿sabes? Entonces, hay partes, hay cosas del personaje que tienes tú y que tú tienes del personaje, entonces por eso hacen match. O sea, ya involucrándonos más en esto que acabas de comentar, cuando te llega un guión, pasas unos filtros en el que dices, ok, este personaje sí compuerta con mi personalidad verdadera, entonces check para algún futuro o rechazas, ¿sabes? ¿cómo es ese proceso en el que dices, sí puedo actuar o no puedo actuar? ¿Un personaje? Corta, corta. Me olvidé de la cafetera otra vez, corta y coma. Ya está bien embalado ahí. No, pero está súper bien, está bien, está bien bastante bien. Lo único que diría es que tal vez te puedas hacer un poco más atrás para no crear una barrera entre todos. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Para escoger, o sea, para ver, saber cómo actuar un personaje y escoger, más que nada como que el actor tiene que sentir que sí puede hacer ese personaje o que ese personaje es interesante de trabajar, porque de nada sirve hacer un casting para un personaje que no quieres hacer, cachas, o no te interesa trabajar o... Depende mucho de, por ejemplo, tu personalidad. O sea, si eres una persona súper, por así decirlo, introvertida, entonces si tienes un papel de una persona súper extrovertida va a ser un poco complicado, porque justamente tienen que escoger un match entre el personaje y el actor o una actriz. Sí, o muchas veces como que el actor es súper pro y sí puedes hacer el papel de una persona introvertida. ¿Y cuál es el papel en el que definitivamente no actuarías aunque te paguen 10 mil dólares? 10 millones. No, 10 millones, 10 millones, cualquier cosa. Si es de lo peor, ¿qué podría ser lo peor? ¿Qué papel podría ser lo peor? O sea, si me tocaría ser de prostituta lo haría, si me tocaría un papel de... ¿De escenas sexuales reales? Escenas sexuales también las haría, depende de la suma y el monto de dinero, obviamente las haría. Echar un par. ¿Aventuar de Barney? De arbusto. Claro, eso definitivamente no es traer. Yo creo que sí. ¿Qué te parece si es que te invitaran, por ejemplo, a una serie de niños, solamente para público niño? ¿Te gustaría? Sí, para probar. Yo creo que... El reboot de la isla. Pero sí, obviamente no me verían siempre. Pecos de árbol para toda la idea. Sí, no, es como... No, no, no. Obvio, yo siempre aspiro a cosas más grandes y objetivos más grandes. Es como que, bueno, a lo mejor puedo reventar como topa en Disney, pero... Pero no, no me quiero quedar siendo un topa. Quiero ser... No sé, tal vez... Scarlett Johansson. También. O sea, ¿qué tal un papel en Marvel? O Nassain Mahayek. También. ¿Pero qué tipo de superhéroe serías en Marvel, por ejemplo? Algo que concuerde con tu personalidad. ¿Qué será? ¿Cuál sería yo? Rocket. Reggae. Ya fue, ya fue. Rocket. ¿Qué es? No, me encanta. No sé, no sé cuál sería. Y si es que ya te toca actuar internacionalmente, que también es una pregunta. Lo has hecho. ¿Internacional? Todavía no. Y si te tocaría actuar internacionalmente, ¿con quién te encantaría para... Tú para... Es súper buena pregunta. ¿Qué actuar o actriz? Es de ganar, es para soñadores. Es para su... Me encantaría demasiado trabajar contigo aquí, Sheldon. ¿Por qué? Porque siento que es un... No, 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 es por eso. Es guapo y no sé lo que quieran. Pero siento que el man es un muy buen actor. Es un muy buen actor, así. Entonces, yo siento que aprendería tanto de él, actuando con él, que son los... Y sí, me potenciaría de nuevo, así. Es que juntarte con personas que hacen lo que quieres hacer y lo estás haciendo realmente bien, eso te potencia de verdad. Exacto, y a mí no me da miedo en juntarme con personas que sepan las que yo en el ámbito. De hecho, de nuevo. De hecho, mejor. Yo creo que es full mejor. No, como que juntarte con las personas que saben más que tú y aprendes así, aprendes. Me parece genial. Eso sí es excelente, ¿verdad? Porque justamente si llegas a una mesa, tú... Si llegas justamente como lo dijiste en el anterior podcast, si llegas a una mesa donde hay personas y tú crees que lo sabes todo, entonces estás en la mesa equivocada. Sí, estás en la mesa equivocada. Y a veces uno cree que sabe todo y luego se da cuenta con que... Es como Lidia Stucker de no saber nada. O sea, bueno, ya. No sé nada, pero me voy a quedar aquí aprendiendo. O no sé nada, pero me voy a quedar aquí envidiando a todo el mundo. Y ser un ignorante. Es que hay ignorantes e ignorantes. Hay personas que simplemente quieren ignorar y listo. Y hay otros que ignoran, pero después quieren aprender. Exacto. Y es como una paradoja la final. Mientras más conoces, te das cuenta que menos sabes. Entonces es como que quieres saber más, pero al final te das cuenta de que es un mal en el que en esta vida... No, pero tú sabes. Entonces, por ejemplo, yo no quiero saber qué me espera si me voy a estudiar afuera. Ya. Por ejemplo, pues sí. Ajá. Afuera puede haber gente que sepa mucho más que yo. Que tenga un rango dinámico mucho más grande que el mío. Entonces, como que también hay que saber lidiar con eso. Porque igual es un choque, un touchdown en el ego humano. Así. Es como que, ¿cómo que esta persona... Estar humilde. Y mentor siempre me decía, cállate la boca y escucha. Porque si tienes algo nutritivo que escuchar, solamente tu atención. Y nada, me parece excelente tu evolución. Y quiero que me comentes de algo bastante interesante que me encanta y tienes en tu muñeca. Que no sé si puedes mostrar a la cámara. El tatuaje de OM. ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Qué significa para ti? Me lo hice cuando tenía alrededor de 18 años. Fue uno de mis primeros tatuajes, la verdad. Como que... Ajá. No sé si se vea. Sí, hacemos... Es un OM. No, ajá. Es un OM. Bueno, yo estaba estudiando... Bueno, antes de entrar a estudiar actuación, yo estaba estudiando programación neurolingüística. Esto que no muchos saben. Cuéntame, ¿qué es loco? Es que no sabía qué hacer de mi vida. Y mi mamá estaba estudiando en una academia coaching para personas. Entonces, como que... En esa academia todo el mundo era chévere y que no sé qué. Y a mí también me interesó y me llamó la atención por alguna manera. Y me hice primero un coaching para adolescentes. Como que un curso vacacional de coaching para adolescentes. Entonces, como que me gustó mucho. Y me acuerdo que mi maestro me había dicho, Oye, pero ven, es programación neurolingüística. Esa trimester de programación neurolingüística. Será... Y luego, como que yo no sabía qué hacer de mi vida en ese. Entonces, mi mamá me dijo... Programación neurolingüística. Entonces, como que... Estudié eso. Y la programación neurolingüística se arraiga fullente a temas energéticos también. Entonces, del poder de la mente, etc. Entonces, como que en esa misma academia había un espiritual speaker. O sea, sacabas un máster de espiritual speaker. Entonces, no todo el mundo podía como que entrar al espiritual speaker porque tenías que estar bien despierto, bien consciente. Entonces, de alguna forma, como que ese espiritual speaker llegó a mí, yo quería ser full. Entonces, nos fuimos de retiro espiritual para aprender todas estas cosas sobre la energía, un poco de reiki. Y hacíamos cositas, así, cositas, cositas, cositas espirituales. Y nos explicaron también los mantras, o sea, no sé qué para ti o para ti que sea en long. Pero a mí me explicaron que el nombre es el primer sonido del universo, es el primer sonido de mi creación. Y es el mantra que conecta a la mente humana con el universo. Entonces, como que yo tuve unas muy bonitas experiencias en mis meditaciones en el espiritual speaker. Mediante el mantra, entonces, por eso me lo tatué. Fue como mi despertar espiritual chiquito. Entonces, fue full lindo. Así aprendí bastante. Y sí, por eso tengo el nombre aquí. Bueno, ¿y qué es conciencia para ti? Para mí, conciencia no es algo que tenga que ver con mente, ¿no? Es como el todo. O sea, la segunda de que... Literal. Es como conciencia es el todo y no te puedo decirte. Y el todo es mente, así. Pero lo sientes dentro de ti, ¿no? Sientes que el todo está dentro de ti también y que eres parte del todo. Sí, de hecho, siento que soy parte del todo y el todo existe también porque yo lo proyecto. O sea, es que es la realidad. Es justamente y va de la mano con la manifestación. Porque tú puedes crear la vida de tus sueños. Literalmente, todo lo que pienses, todo lo que manifiestas se puede crear únicamente si tienes el deseo ferviente de hacer lo posible. Y es cierto, cachos. Y a veces manifiestas sin querer, creyendo. Por ejemplo, yo cuando era chiquita y veía enchufe, yo decía, pero qué bonito estar trabajando ahí, huevo. Y yo sabía de alguna manera, como que lo sentía dentro de mí, de que algún día le voy a conocer a Revinando. Algún día le voy a conocer a Jorge Ullá. Algún día le voy a conocer a la Nátaly Valencia Unchichico. A todos. Algún día yo solo me paraba ahí a ver enchufe y decía... Voy a estar ahí. Algún día. Y solo tenía nueve años, diez, así. Guau. Y luego como que solo pasó así y mi mamá me dijo, bro, tú manifestaste esto, así. Es que es verdad, guau. O sea, todo lo que realmente queremos hacer, podemos hacerlo. Y justamente lo que tú has hecho a lo largo del tiempo, has estado esforzándote. Y eso es respetable, es súper respetable. Ahora estás donde quieres estar e incluso próximamente vas a estar mucho más alto. Segurísimo. Súper inspiración para muchas personas. Sí, seguramente. Y cuéntame un poco cómo fue ese proceso, cómo te involucraste con Enchufe TV desde el primer contacto. A ver, cuando entré al encine, porque yo estudié en el encine hasta cuarto semestre, ya. ¿Cuál de ahí? Cuando entré al encine hice casting porque ahí mandaron, enchufe estaba, perdón, buscando nuevos talentos. Y mandaron un comunicado para hacer casting. Un montón de alumnos hizo casting. Tú, es que es gigante. Incluyéndome, sí. Y bueno, ya. De ahí como que, claro, hice casting y tenía amigas, ¿no? Que me decían, bro, ya de ti no lo haría porque no tienes tanta experiencia. Y todavía va a perder esos del todo. Y que me dice, ¿qué? Le decía, bro, ya de ti no voy a hacer mi casting así. A pasar a la guión. En tercer semestre hice casting, no me llamaron. Segundo semestre hice casting, tampoco me llamaron. Tercer semestre hice casting, me pusieron en... ¿Lista de espera? Lista de espera, como ajá. Y cuarto semestre hice casting así. Nunca me dijeron nada así. No, pero yo entré a estudiar actuación con Christoph Bauman, que es el animal, no es ruso. Y abro, no es ruso, es el animal. Y que dice, calla, es un cobre. Él fue también uno de mis mentores actorales. Entonces yo estaba en clases de teatro con él. Y me dice, oye, tengo un casting en enchufe. Y le dije, Christoph Bauman ya he hecho un montón de casting en enchufe. Y creo que no, 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 solo no me quieren. Y me dijo, haz para ver cómo te vas. Y como que tú no puedes como que, o sea, darle su recertado. Entonces dije, bueno, ya igual, yo estoy acostumbrada a tantos nos. Entonces ya andan. Y pasó. Entonces me mandé casting, hago, me recastean de nuevo. Me llaman, que estoy en la lista de ya selección de los directores. Y luego, posteriormente, ya me llaman para hacer mi primer sketch en enchufe, que fue Las Claudias del Futuro. Yo, Julio Pani. Y ahí estaba yo, así, no me lo podía. Como te jenís. Sí, no me podía creer que yo estaba ahí. Y yo siempre le veía al que... Julio. Y me veía, entonces como que yo estaba trabajando para él y me sentía full feliz. Toda la producción, yo nunca había estado en un rodaje jamás. Nada de cosas así. Deje, wow, los rodajes han dado de comer. Ha habido comida, desayunos, almuerzos, merienda. Maquillista, maquillista, mestuarista. La persona que te peina, que te despeina. Me encanta. Y o sea, ¿tú en qué momento entras al set? ¿Entras después que el maquillista, esas personas que están detrás de producción? Primero llegas. Depende de... En la hora del día, desayunas. Ya. Luego te mandan a maquillaje porque tienes que llegar a rodar. No llenas de ser amigos ni de conversar. Entonces vas a maquillaje, te maquillan, te visten. ¿Estás lista? Amced a hacer pruebas, a hacer tomas. Que, no sé, arreglar algo del vestuario acá a acá. Falta maquillaje, la maquillista viene con una bolsa así. Tones de polvo, así. Corre. Y todo, 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 así. Sí. Y ya. Y ya. Maquillate. Me favorita, ya. Sí, sí. Y bien, algo atrás te iba a decir. ¿Y qué es lo más random que te ha pasado dentro de un set? Sí, una experiencia loca, así que no te la esperabas. Puta. Yo creo que la experiencia más random y loca fue cuando grabé este sketch de tapete. Ah. Es de recién, ¿qué? Sí, casi, en seis meses hace cuatro. Esa voz te encanta ese sketch. Un año. Un año. Igual, sí, ¿no? Pero Chuta fue la experiencia más loca porque obviamente grabé con gente mayor. Ya. Y fue loco porque es diferente convivir con gente mayor, ¿no? Como, no sé, se mandaron unos chistes y yo Chuta a veces no podía sostener mi risa, perdón, mi risa en las tomas, así. Era como que... Es que ya sabes que te vienen y van, en otras de cámaras te sacaban a mí. No, literalmente me calaron de la risa, así. Sí, pero fue como que, bueno, esa es la experiencia más loca que me ha pasado. De ahí, no sé, la grabación, así, un día, no fue tanto en un C, sino en clases de teatro, como que un día estábamos como que actuando en una escena con un compañero, y como que mi compañero como que empezó a tirarme los perros, así, fue algo que... ¿Cómo que vas a tirarte los perros? Como que, no sé, creo que ya no se salió de esta profesionalidad. Y bueno, si quieres recomendarle algo a la gente que quiere seguir actuación, o al menos quiere trabajar con Nichube TV, ¿qué le recomendarías? Constancia. Bueno, nada es fácil, ¿saben? Como hay full personas allá afuera que tienen las cosas en bandeja, pero, bueno, yo considero que a mí no me ha tocado así. Entonces, si es que algo yo les puedo decir a la gente que quiere actuar, o quiere estar inmersa en el mundo de la actuación, tiene que trabajar muy duro, así, tiene que trabajar muy duro, que no se jacte solo de que, de que, sí, yo sé actuar y ya no necesito estudiar. No, así, no es cierto, así. Es como que el actor nunca deja de aprender, nunca deja de aprender, siempre tiene que... O si sales de la universidad, te metes a talleres, te metes a hacer cursos, porque es lo que yo he hecho, porque yo siento que la actuación nunca se deja de aprender y no solo basta con una cara bonita, sino que sepas también es lo importante, que sepas moverte en tu rama es importante, que sepas crear y recrear lo que un director quiere es demasiado importante. Entonces, no dejen de estudiar. Estudien en una universidad, como que yo no estudio en una universidad, pero no por eso dejo de estudiar. Siempre intento hacer talleres, cursos que nutran mi trabajo y aporten mi trabajo. Sean perseverantes, trabajen, no todo, no es como que te sientas y manifiestas rodajes, tampoco. Es como que tienes que trabajar, tienes que hacer castings y ese es tu... Es como dejar un CV todos los días, así, es como dejar un CV una vez al mes, cacha. Es como que tienes que hacer casting, tienes que hacer casting y casting y casting, casting. En Instagram hay un montón de páginas castineras en las que ustedes pueden acceder. No sé, bro, quiero estar en publicidad. Bueno, Llamado Casting es una página full buena, que yo sí he hecho un par de comerciales con ellos, como que Llamado Casting, ven, hay personas que incluso ya ponen qué tipo de perfil buscan, entonces como que concuerdo a eso, se ponen a buscar y siempre trabajan, nunca se paren así, sigan activos. Y eso es lo más importante, yo creo, de un actor o una actriz, que siempre debes estar buscando un nuevo papel, un nuevo reto, porque si solamente te quedas a esperar a que lleguen, pueden llegar las invitaciones, sin embargo, tú tienes que buscar la puerta. Y es eso, es justamente el camino que quieres seguir para llegar a donde quieres estar. Tienes que tocar miles de puertas, miles de no, y el no es lo único que te va a hacer. Y a veces te abren la puerta y te cierran la puerta en la cara, y tú también tienes que saber cómo reaccionar. Hay una frase de un mexicano emprendedor que me encantaría juntar a todo este tema, que dice, puedes fallar nueve veces hasta diez, pero pégale una y el éxito va a ser glorioso, así que perseverar, perseverar, muchachos. Pégale una, sí, solo pégale una, pero tú solo sigue caminando, pero pégale una. Sí, hay que darle con... Y no le das con duda a nadie, va a hacerlo con ti. Claro, y además, como dice Guillermo del Toro, teníamos un chingo de tiempo, Adelie. Entonces... Estamos jóvenes. El papi. Es que somos chavos. Somos chavos. Y a veces uno como joven piensa que no tiene nada de tiempo, ¿sabes? A veces me pasa que digo, con tiempo, así es que sí, porque siento que tan joven me quiero comer el mundo. Es que hay que darle, yo también estoy con eso. Creo que es la edad, creo que es la edad el hecho de que tienes full energía, full vivacidad y más que nada vitalidad a comparación de alguien mucho mayor. Y de hecho, cuéntame un poco cómo es que, sin ofender... Solo 29 añitos tiene. Este, ¿cómo fue enchufe en el proceso de evolución en tu carrera? O sea, ¿cómo te ayudó a evolucionar profesionalmente en Juve TV? En cuanto a, no, rodemos otra vez esta escena que salió mal, quiero que tu cabello un poco más de acá, sonríe un poco más. ¿Cómo fue esa evolución, esa perfección en cuanto a profesionalidad que en Juve TV te ha brindado? Bueno, me ha brindado mucho, mucho en cuanto también actualmente hablando. Por ejemplo, también me ha ayudado mucho en mi memoria, porque obviamente para ser actor o actriz tienes que tener una memoria para los diálogos. Pero más, lo que más me ha enseñado en Juve, y creo que es lo más importante, es a que tengo que disfrutar el momento así, porque varios profesores y varias personas también me han dicho que me va bien en mi trabajo cuando yo disfruto en la escena, ¿saben? Como que no, no es como que trato de pensar bastante en cómo voy a decir este diálogo, en cómo voy a moverme, en cómo voy a esto, sino como que dejarlo fluir y disfrutarlo así. Eso es lo que más me ha enseñado en Juve y más me ha funcionado a mí. Y de ahí como, sí, eso, prácticamente. ¿Y a ti se te facilita esto? Porque he escuchado de bastantes actores y actrices que es como que la primera vez que les toca volver a rodar una escena, en especial si es compleja, en este caso como llanto o felicidad, una risa, ya bastantes veces repetitivamente y es un poco como menos natural. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo experimentas? Yo veo, si es que, bueno, si es que hay que repetir una escena en esas, yo veo cada repetición como una oportunidad de hacerlo. Increíble. Como que, como que, bueno, vamos a repetir la escena. Hijo de puta, sí creo que puedo hacer un mejor trabajo en esta. Y no, toma tres, en esta toma tres voy a hacer un mucho mejor trabajo que las dos anteriores tomas. Y quiero preguntarte acerca de ti, súper, súper dentro, ¿cuándo fue el punto de equilibrio en el que tú dijiste que antes mi vida era así y gracias a esto que hice, ahora está en este camino, estoy subiendo, estoy bajando? Cuéntame, ¿cómo fue tu crecimiento personal directamente? Mi crecimiento personal. ¿Tú crees que has tenido crecimiento personal? Sí, sí, yo creo que sí, sí, con crecimiento personal te refieres también a desarrollo de personal. De todo, de todo. Sí, full, así, full. Porque, claro, ya uno ya está en el medio, ya comencé a ganar mi dinero, comencé a ahorrar. Yo con mi primer sueldo, al menos. Me fui a mañar. Me fui a comprar ropa, sí. Directo. Cúmulos y cúmulos de ropas, como que picadasas, sí. Me compré dos pares de zapatos con grandes pantalones, en full blusas, y ya para vestirme bonito así, porque hace un tiempo que también... También es una inversión. Es una inversión también, porque también tienes que verte bien. Pero bueno, sí, como que... Llamar dinero se siente súper bien. Y el punto de quiebre era cuando ya estaba en mi casa, y ya salía y no tenía otras responsabilidades. Solo era como que yo y el dinero. Entonces, obviamente, malgasté dinero. Obviamente, malinvertí dinero. Claro, es desarrollar esa inteligencia financiera. Exacto, la inteligencia financiera es demasiado, demasiado clave para esto. ¿Ahorita llevas alguna inversión detrás? No, realmente no, pero espero invertir en cosas full bacanes, que también me llaman full la atención. Próximamente, pero... El top secret, el top secret. Pero eso sí, invertir en tu conocimiento, si quieres ser actor profesional, te recomiendo buscar en internet cursos pagados, si es que no tienes acceso a una universidad, es una inversión 100% que vale la pena. Invertir en el conocimiento, si es una inversión que vale 100% la pena. Y mirando hacia adelante, ¿cuáles son tus metas, tus aspiraciones de aquí en 10 años? ¿Cómo te ven a largo plazo? ¡Wow! La pregunta de los 10 años. Esta va a ser una sección del podcast. La pregunta de... De los 10 años. ¿A dónde apuntas? ¿A dónde apunto? A las finítimas de allá. Yo apuntaría a su corazón. De aquí a unos 10 años, ¿cómo me veo? O sea, ¿cómo? ¿Tienes metas? Yo sí, o sea, no es por tirarme flores, pero sí me veo en un lugar más de lo que estoy ahorita, sí. Haciendo igual, disfrutando de lo que me gusta, teniendo más control sobre mí, teniendo más trabajo. Entonces, como que... Así me veo en unos 10 años. No, ¿qué sabe? Si es que digo, o voy a estar en Estados Unidos. Pero ya me veo en unos 10 años, sí, trabajando como una actriz latinoamericana. Lo vas a lograr. Extraordinario. Y esto queda grabado en cámara. ¡Cállate! Después de 10 años y de... Esto lo vamos a ver en nuestros canos. Sí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Ya. Así que, simplemente hay que darle con todo. Yo sé que tú puedes... Todos podemos, y justamente todos los que estamos acá en este delicioso lugar vamos a llegar muy lejos porque nos esforzamos cada día. Y de verdad, tal vez nos frustramos en algún momento porque todavía no tenemos los resultados que queremos. y eso es como que yo no quiero lograrlo aquí en el... Claro. Es lo que te decía. Queremos comernos el... Uh, eso sí. También es como la influencia que hay en redes sociales de todos estos lujos y... y vidas perfectas. Y está bien porque es algo que te motiva. Pero a la vez te frustra. También. Es porque te comparas y dices bro, por ejemplo, a mí me pasa como que bro, yo no me levanto a las 5 de la mañana. Ya. Yo no me levanto a las 5 de la mañana, me levanto a las 8 y por eso soy menos exitosa, ¿cachaca? Tal vez si es que me levantaría a las 5 podría ser más exitosa, pero realmente es así como que digo como que no, yo no soy esta persona ni esta persona no es yo. Y igual con los cuerpos que vemos en redes sociales también están ahí. Y es como que te comparas full con el éxito de las otras personas, pero... solo son redes sociales. También. Pero sí. Cualquiera puede decir que se levanta a las 5 de la mañana. Y si levanta a las 5 de la mañana es pelear, entonces da igual. Exacto. Quieras permanente a la acción. Y eso es muy importante. Exacto. Se hace que cada uno tire de su... Porque no mucha gente hace lo que hacen redes sociales. Totalmente. Y ya les pongo. Y yo también, sí. Te cuento que veces que ha involucrado en tu psicología, en tu manera de actuar o pensar. Las redes sociales ¿es algo que impacta psicológicamente en una actriz reconocida como tú? Sí, yo creo que sí. Y no solo en una actriz, en todas las personas. Y a mí me pasa así que, por ejemplo, ves un cuerpo en redes sociales y dices... Y yo sí tuve mi época de hacer compulsivamente ejercicio, como tres horas de ejercicio. Sí, Andes, como que no me dio así, puta madre, tres horas de ejercicio y ya me daba... Ay, comer arroz, por ejemplo. Entonces, como que ahí las cosas van mal, ¿sabes? Como que ya no es mentalmente saludable que tú te pongas en ese tipo de situaciones. ¿Has experimentado meditación para aliviar o balancear estos quiebres mentales de algunas personas? ¿Cómo quiebres mentales de algunas personas y de los míos? De los míos. De los míos. Obviamente, así. Obviamente, como que meditación, unos tres minutos en gría sirven demasiado. Demasiado. Entonces, como que... No sé, la meditación me ha ayudado como que a calmar mi ansiedad, como que a ocuparme de otras cosas. Aparte, leo mucho. Me gusta leer. ¿Qué te gusta leer? Osho. Osho es un iluminado. Osho de la India. Me encanta, me encanta. Él me enseñó lo que es el verdadero amor. Cuéntame. ¿Qué libro te gusta, Osho? ¿O qué libro de él te ha cambiado la vida? Tú dices, esta, solamente las diez páginas ya me cambiaron la vida y lo siguiente me explotaron. Es que, verán, tengo como unos cuatro libros que se encuentra tu Buda interior, el que viene con las tarjetitas, viene con unas tarjetitas, así, para activar el Buda interior. tres pasos para despertar, que es la meditación y también el odio, la ira y las emociones. y mi favorito es el de encontrar tu Buda interior, así. Porque, porque habla de la moral, habla de la religión, habla de lo tan tergiversado que tenemos en Sin K2, pero me encanta de Osho que te habla, pero sin imponerte su forma de pensar. es como que te deja tu libre albedrío, lo que tú quieres sirva de esta información, lo acoges y lo que no, no, por ejemplo, yo sí soy full crítica con Osho, le digo, Osho, eres increíble, eres increíble, pero a veces siento que tiene como que una posición del budismo un poco elictista. Entonces, es cierto, pero es como que eso no quita que el man sea un genio, ¿cachas? Por eso lo leo, así. un iluminado y es separar como tú mismo lo mencionas y me encanta que ella sea consciente de esta verdad. No muchas personas tienen consciente la diferencia entre inteligencia y conciencia, entre mente y conciencia. Son dos cosas distintas. Una persona puede ser muy, muy inteligente, pero totalmente dormida, no está consciente y no sabe qué onda con su vida. O una persona puede ser totalmente conciencia pura y no puede ser la más avispada del planeta. No es lo mismo. Pregunta, pregunta clásica, ¿cuándo empezaste a vivir? Por ejemplo, bueno, ¿cuándo despertaste y te diste cuenta de que estás viva? Por ejemplo, a mí me pasó que estaba en el colegio de activas, ¿no? No estaba en el colegio súper bien y de pronto solo estoy sentado viendo la clase y digo, ¿qué? Estoy vivo. O sea, me di cuenta de que yo existía y dije, ok, antes estaba en piloto automático, ahora estoy ya realmente consciente de que yo existo y de ahí ya empecé a vivir como tal. ¿Cuándo te sucedió algo como eso? Oh, es increíble esto porque a mí me sucedió eso a los punta, no quiero decir pacien, A mí me sucedió eso como yo creo que a los 18, 19 años recién ya cuando salí del colegio así y dije, ya estoy viva así como que a lo mejor la vida no tenga ningún propósito solamente vivirla y hacer las cosas que a mí me llenan y ser yo la directora de mi vida, ¿no? Increíble. Ser yo la directora de mi vida y permitirme vivir momentos, permitirme vivir estados, o sea, permitirme vivir todo esto porque al fin y al cabo me voy a morir y en unos años la gente no me va a recordar ni siquiera como tres, solo soy un puntito así, soy un puntito en todo el mundo entonces como que qué chucha. porque no puedo irme no, no puedo por ejemplo estar en mi época de fiestas ya estoy en mi época de fiestas todo bien la voy a dejar obviamente porque quiero hacer otras cosas por ejemplo época de fiestas viajar quiero viajar y voy a viajar y yo sé que voy a viajar y me voy a pasar viajando se va a terminar mi época de viaje me de quedar en un lugar fijo ver viendo que otra cosa seas en relación a lo que me gusta obviamente todo en relación a lo que me gusta entonces como que yo siento que soy una persona muy libre de hecho yo soy una persona muy libre vine aquí a ser libre y a vivir los momentos que es el inglés de Dios exacto entonces ahí es cuando yo digo estoy viva cachas estoy viva y no sé qué misión tenga no me quiero preocupar en una misión o en un objetivo porque siento que las personas vivimos bastante en tengo que ser alguien tengo que ser alguien tengo que ser alguien y a veces siento que no se trata tanto de ser alguien sino más de vivir aquí ahora porque te preocupas en el futuro trabajas para el futuro y veras plata para el futuro en Estados Unidos hay una gran gama de gente y la mayoría de la población está en que trabajo, trabajo, trabajo trabajo, trabajo para el futuro el futuro el futuro y el futuro ni siquiera existe no está existiendo en ese momento más que el ahora como que se preocupan tanto por la plata y yo creo que mientras menos te preocupas por la plata más plata allí es la ley del menor esfuerzo exacto cachas porque a mí me pasa es como que y yo digo como que yo creo que el mes que viene y no tengo para en la rienda y que yo digo como que pero ahí comienzas a vivir cuando te das cuenta que eres un ser libre en este mundo y puedes hacer básicamente lo que tú quieras y lo que tú quieras y experimentar todas las cosas que tú quieras si quieres experimentar no sé qué es viajar ve viaja si quieres experimentar qué es vivir del arte vivo del arte quiero experimentar qué es la independencia la experimento porque soy un ser que viene a desarrollarse viene no solo a ser este este ademán de ser alguien sino también de trascender y de hacer cosas más ya que solo el placer sino como vivir de verdad vivir de verdad y con cosas más allá me refiero a expansión que te llenen y te hagan sentir que eres un ser infinito dentro de esta tierra así es que es así la verdad es que tú llegas al mundo no para existir y no para vivir porque muchas personas existen y tienen sus trabajos normales y está bien tener un trabajo normal está bien despertarte ir a tu trabajo ir a la casa ver televisión dormir y sí crear sin embargo solamente existe pero cuando realmente estás viviendo estás haciendo lo que tú quieres estás experimentando lo que tú quieres y de alguna u otra manera cada una de estas experiencias te iban formando como persona y dices ok ya conozco este camino ahora voy a ir por este porque ya lo conocí ya lo viví ahora simplemente voy a otra etapa exacto y somos somos pocos los que en realidad aprenden de lo de lo que les ha pasado ¿sabes? porque hay personas que a mí en serio me da mucha fe que no no aprenden de lo vivido y siguen y siguen y siguen pero es como no sé más este 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 triple aprender de todo porque todos somos unos guerreros y también todos estamos rotos y nos vamos a seguir rompiendo no solo de manera negativa sino también positiva entonces como que rompemos barreras nos rompemos también nosotros pero luego nos acomoden las cosas cachas como que no nos preocupemos de oye ¿ahora qué hago para mañana? tienes que hacer cosas exacto cachas todos estamos experimentados yo creo que definitivamente y eso es algo que dice una persona consciente de la realidad no cualquier persona te puede decir esto lo que está diciendo melisa 100% verdad es eso o sea de verdad es tener un vaso roto y decir ok es solo un vaso roto o hacer algo con cada pizza puedes hacer una obra de arte con un fragmentito entonces la cosa es realmente sentir que quieres hacer algo ponerte en acción pasar a la acción y aceptar el fracaso y no chocarte con la misma piedra es justamente lo que dices no puedes volver a caer en el mismo lugar tienes que aprender de lo vivido para poder seguir viviendo mucho más y esto de aceptar el fracaso que tú dices me parece algo súper importante porque hay personas que fracasan y se quedan en el hoyo del fracaso así es como que se sienten mal no se sienten peor por sentirse mal o fracasar entonces como que no brah en la vida todos fracasamos es decir yo también he fracasado y he estado en un hoyo de vergas y no puedo salir pero luego te paras pero luego te paras y dices a ver a ver por favor pátame otro otro evento canónico a lo mejor como que y ya si solo tígame tígame que quiero aprender quiero seguir aprendiendo si sea bueno sea malo pero tengo esta sensación de aprender no solo de la actuación sino también de la vida así como que que tengo que aprender así y a veces como que también en este transcurso como que uno también dice como que de chuta creo que no no soy tan tan receptivo y tan capaz como debería pero el hecho de ya estar viviendo toda una situación te hace lo suficientemente capaz además el universo nunca te pone una situación que no vas a poder afrontar es justamente eso es por ejemplo cuando mucha gente dice tienes suerte y no es suerte es cuando la preparación y el éxito se unen cuando la circunstancia la oportunidad y la preparación se unen y simplemente tengo conecta y justamente es eso para que te suceda algo tienes que estar preparado para que eso suceda o sea de verdad el universo quiere que llegues a lugares y quiere que le enseñes a más personas qué es lo que puedes hacer de qué estás hecho de qué es lo que qué es lo que realmente quieres hacer y una vez que el universo dice está preparado vamos a mandarse cuando tu vida se está poniendo más difícil es porque está subiendo de nivel esto es lo que decía ayer es eso y se embarcando un poco tu trabajo interior con meditación programación neurolingüística espiritualidad me encanta cómo tienes ese punto de vista con la vida de 100% clara literal se nota que eres una persona que tiene la mente muy muy clarificada por la conciencia cuéntame cómo percibes la realidad en estos estados súper clarificados de conciencia o expandidos o sea te das cuenta de como patrones que antes estaban ocultos cuéntame eso claro es que esta percepción de la realidad la matriz es la matriz es la matriz sí es como que a veces incluso yo porque yo tengo aparte como un no no espérense tengo un coach pero holístico entonces como que yo le decía a Juan Carlos le decía como que no sé a veces yo me siento demasiado culpable por no estar haciendo lo que hace el resto el resto el resto estudia el resto no sé trabaja todos los días yo mucho trabajo una vez cada semana hermanos entonces como que no estoy haciendo lo que se cuando que se debería hacer cachos como que no sé no me estoy yendo a estudiar a una universidad no no estoy haciendo algo más allá como que no sé cachos como que no no estoy encaminándome con una pareja para tener hijos como que a lo mejor y quizá llego soltera a los cuarentas y y ahora como que qué me pasa y solo solo como que me dijo que no está mal que yo esté en este paso porque significa que entonces estoy viviendo fuera de lo que está establecido por entonces como que la matriz es un problema también y a mí me me emputa un montón así porque es como que adotrinamiento así es control total tienes que hacer esto y después tienes ya en la universidad estudiando tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto y tienes que para así que ni se que ni se cuanto y solo así vas a lograr ser exitoso y quién sabe y nadie quita que el éxito el éxito no es tanto tener un título el éxito no es tanto como que ser alguien como les estaba diciendo antes el éxito a lo mejor es personal el éxito solo a lo mejor es tratar de buscar no de buscar sino más bien de encontrar la felicidad interior porque la felicidad ya está ahí adentro así la felicidad ya está ahí adentro como que solo tienes que activar ese chip interior de la felicidad y ya está es como es como que te la das tú es que tú eres ajá exacto pasas buscando afuera cosas que te hagan sentir feliz y eso es parte de estar en la matriz la gente se olvida de que la felicidad está dentro de uno mismo así ni siquiera por ejemplo mi felicidad no depende de este chocolate rico que me acabo de tomar mi felicidad depende de como yo recibo este chocolate me encanta como este chocolate influye en mi en mi ser y que aporta cachá más en eso cachá no es como que ando buscando chocolates afuera para ver cuál chocolate me hace más feliz no así solo es cuestión de acá adentro en la autorrealización de Washington o sea la decisión es una decisión o es algo que es una verdad o sea es algo que tú decides como voy a agradecer este chocolate por decisión o porque ya es una realidad que debes hacer ¿cómo? o sea tú decides tomar ese punto de vista de tomar todo con gratitud yo decido sí es que como tú también decides cómo vivir tu vida y las cosas y también decides qué cosas te afectan qué cosas no te afectan también decides cómo te ir tu vida si tú decides ser un amargado si tú decides ser ser puta cualquier cosa negativa vas a vivir tu vida de esa manera pero si es que yo decido puta agradecer y vivir en gratitud oye gracias que rico gracias que me invitaste aquí y yo puedo hablar porque a mí me gusta full hablar ¿cachas? claro tener trabajo tener un título obtener pero nos enseñan que la felicidad radica en eso o sea es que el éxito como tal es subjetivo el éxito para cualquier persona puede ser vivir en una casita tener un pececito y cuidarlo y eso puede ser feliz entonces la felicidad como tal está dentro de ti yo todos los días soy feliz a pesar de cualquier circunstancia peligro o cualquier cosa cualquiera de cada hora se me ha dado cuenta o sea me he dado cuenta que tampoco tenemos que romantizar este hecho de la felicidad porque el ser humano siempre a toda costa trata de de ser feliz y no se deja estar en estos momentos de tristeza o estos momentos en los que la energía baja de nivel entonces como que siempre estamos como que tratando también de de esquivar estos otros estados emocionales que igual son necesarios porque no como no te puedes mentir siempre y decir como que no yo soy feliz todos los días y que ni sé que perdóname si es que te contraigo no me disculpe está bien no es que yo soy feliz todos los días yo te puedo decir yo no soy feliz todos los días hay días en los que si me levanto demasiado feliz y hay otros días en los que me levanto pensativa en los que en los que estoy triste no me veo muy bien en el espejo como que no me siento muy bonita a lo mejor como que no quiero socializar con mis propios amigos o con nadie y y hay estos momentos cachos también hay que darle espacio a estos momentos cachos es parte también del sebo humano no sabes exacto obviamente no puedes estar todo el tiempo feliz porque está bien está roto o sea por ejemplo hay una street art una chica que hace arte que se llama Andrea ella es una super fácil todos estamos rotos literalmente ahora está bien está roto tienes tus momentos de estar roto y está perfecto sin embargo obviamente tú eres como si es claro obviamente porque lo que yo yo acojo de 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 esta frase de todos estamos rotos es fulida porque se la puede interpretar en muchas maneras pero yo la interpreto como que pasa situaciones en tu vida que te rompen así desde pequeño así no sé chuta mami chus 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 y siempre como que te rompes pero a pesar de eso como que la vida sigue y puedes ser feliz pero nadie quita que estés roto así y me encanta porque tú eres la persona con más conciencia que ha venido hasta el momento y creo que va a venir hasta el momento en lo que venga el podcast después porque eso es pura verdad y esto es algo que un Buda dice literalmente te cuento una historia breve a la persona que está viendo este podcast una persona se le acerca a Buda y le dice tengo estos problemas en mi casa mi pareja no sé qué yo no sé cuánto y el Buda se queda pensando y todas las personas sabían que el Buda resolucionaba la vida de todas las personas como magia por arte de magia entre comillas pero el Buda le dijo sabes qué no puedo ayudarte con tus problemas porque hay cosas como la muerte que no se pueden evitar simplemente debes de aceptar que son parte de la vida yo no te puedo ayudar con tu tristeza porque es parte de la vida Buda también se siente triste no tiene nada que ver con que esté iluminada justamente es eso entonces que de verdad la oportunidad de estar triste está en la vuelta de la skin siempre puedes estar triste y está bien estar triste pero estar triste también de alguna u otra manera te contradices por ejemplo yo puedo estar triste sin embargo esto de estar triste me hace feliz porque es una situación que me está pasando que me va a ayudar a la que se como persona además es el simple hecho de que puedes sentir y es eso puedes sentir y eso es lo más lindo de eso te da felicidad creo que es que puedes sentir puedes estar triste puedes llorar y puedes sentir de verdad y qué lindo sentir ¿saben? como como que obviamente te enseña pero yo me voy más por esta parte sentimental de que el simple hecho de sentirlo es porque estás vivo y eso te hace feliz de alguna manera obviamente yo siempre siempre me gusta estar feliz ¿no? obviamente hay momentos en los que no estoy feliz y está bien no estar feliz sin embargo siempre tienes la oportunidad de hacerlo y eso es lo más bonito de la vida siempre pues tú tienes la manera bueno tú tienes en tu mano la oportunidad de hacer lo que tú quieras entonces el hecho de hacer una acción siempre tiene un efecto y todo lo que pasa en tu vida obviamente es causa de tu propia decisión ¿no? entonces por ejemplo si decides ser feliz pues lo puedes hacer en este momento entonces si tú estás viendo este podcast y realmente quieres hacer algo solo pasa la acción como Melissa y es así y estar con todo no es tan fácil es como si es un proceso ¿cachas? es como que obviamente es fácil decir también que si nosotros podemos crear nuestra propia realidad pero estar conscientes de eso es un proceso ¿cachas? es que por ejemplo no puedo decir como que bueno me pasó esto y no sé es que a veces hay como factores secundarios no puedes controlar por ejemplo estaba yo ayer tranquila en mi caleta viendo una película y puta suena el carro bomba entonces es como que tampoco es que yo me lo gané o que o que yo yo lo decreté así sino es como que a veces hay factores externos con los que debemos aprender eso totalmente tienes toda la y bueno para ir finalizando el podcast tengo una última pregunta que hacerte sobre los alter egos alter egos si tú manejas esta clase de personajes dentro de ti como Vallecito o Melisa o algún personaje cuéntame al respecto qué piensas ¿cómo lo haces? ok el alter ego así yo cacho que esta parte del alter ego es parte de nosotros así como que el alter ego vos has de saber más sobre alter egos Vallecito no es un alter ego es como que lo que la parte que son proyectos que yo proyecto al mundo tanto en redes como en la vida real transparencia más que nada pero ya de Melisa te puedo decir que Melisa es más persona cacho es como que tiene sentimientos tiene tiene un lado bonito tiene un lado feo y y o sea como que no muchos conocen a Melisa todos la mayoría del mundo me conoce como Vallecito me encanta y de dónde viene Vallecito el nombre Vallecito viene del valle obvio obvio es es full full pero la historia era que cuando yo estaba comenzando en redes sociales que tú me conoces cuando ya recién comencé en redes sociales yo comencé con los 16 la rompió la rompí de alguna forma y dije como que bueno hacía tiktoks actuando y otros haciendo lip sync entonces yo ya comenzaba a pegar en redes sociales poco a poco y yo no sabía cómo lidiar con eso en ese momento entonces dije como que porque ya me empezaban a llegar mensajes como que al Facebook de personas que yo no conocía así y que ah te vi tiktok y que ni se que que ola hermosa y que ni se que y claro también es esto de aceptar que en la mayoría de mi audiencia en redes sociales son hombres así en serio ajá entonces como que también me tuve que aguantar por ahí una que otra foto de un pito dos tres pitos entonces como que yo y la verdad como que no sabía cómo lidiar con eso entonces dije bro la gente me está reconociendo entonces no bro yo tengo que darme un apodo así algo así para que la gente me identifique así y no me identifique como como yo personalmente entonces dije como que a ver yo me pondría bellecito porque incluso aparte de vivir en el valle como que es el lugar donde yo crecí viste yo crecí con mi abuelita en el valle yendo al mercado de San Golquí a que haga las compras como que de la visita de visita con las vecinas yo crecí con el helado de baila en el parque de San Golquí yo crecí en el parque de la iglesia en San Golquí yo crecí viviendo todas estas cosas y algo que mi abuelita siempre me dijo es que no importa a donde vaya y a donde me lleve los pasos que yo he dado en mi vida siempre tengo que tener los pies en la tierra entonces yo si no quiero ser de esas personas que se les sube el ego que no sé no exacto como que no quiero ser como que una persona superficial porque no es lo que yo soy y no es los valores que tampoco me ha inculcado mi familia mi familia me ha inculcado a ser demasiado transparente y a defender lo que yo creo correcto a toda forma yo obviamente tengo mis valores la honestidad el respeto la sinceridad la transparencia entonces dije bueno y yo todo esto lo acogí de ahí del vallecito entonces como que más o menos por eso andaste el apodo del vallecito que también quería que tenga un significado para mí para que también transmita eso a la gente porque la gente por ejemplo estamos en un río y me dice ¿cómo te llamas? yo no me voy a desperdiciar diciéndole mi nombre soy vallecito vallecito bro qué lindos vallecito y qué dice y es como que al final algo que le puede negar a la chita y ahora y está y está perfecto así no felicitarte por toda tu historia nos da como vi seguramente a los que estén escuchando también muchas gracias por estar presente en el podcast espero volverte a ver aquí pronto y nada agradecerte y queda todo animado vamos con todo hacia el lecho es el primer podcast que hay gente detrás de cámaras por favor así gracias gracias por venir a la chica nada hay que darle con todo sabemos que hay que darle con todo gente recuerden como siempre como lo hizo Melissa como lo hizo José pasen a la acción si quieren hacer algo solamente les quiero decir algo hagan lo que tengan que hacer los pasos que tengan que dar para llegar al lugar donde quieren estar